A partir de los 7 años me di cuenta que mi sexualidad me atraía a los hombres y empecé a inclinarme a eso. Fue un poco difícil porque la familia pues no te acepta y lo haces todo a escondidas. Bueno, pues fue porque un día le dije, tengo una fiesta y voy ahí disfrazada de mujer. Y así empecé poco a poco, cuando ya se dio en cuenta ya salía yo vestida. Y ya ya tienes fiesta, no, pues ahora me gusta vestirme. Bueno, yo tengo el criterio de que aunque te pongas tetas o te quites el pene, siempre eres hombre. Y no hay necesidad, para mí, yo soy conforme con mi miembro y así como soy. Te piden servicios de todo, en general de activo, de pasivo. Y pues todo tiene un precio. O sea, ya que pasa todo y hasta te besan, te agasajan, te tatan como una mujer en la cama y todo. Y ya una vez que termina, te dicen, no mames, ¿por qué lo hice? Lo hice con un puto, eres puto, no eres mujer. Y yo me voy a sacar de la risa porque al final de todo, pues, ¿qué pedo? ¿Qué te pasa? Bueno, ¿por qué no estás conforme en qué? Si ya existes cosas que no tenías que hacer. O sea, en el plan de ser escort, solo vas por el dinero, realmente. O sea, lo único que ves en tus ojos es billetes. Pero sí cuando te toca un cliente que te gusta, pues, te sientes a gusto, aparte que te paga. Y a veces no le cobramos o no le cobro. Le digo, ¿sabes qué? Es un gusto, es un free, como se dice. Y mayormente a nosotros las escotas lo que nos gustan son los que tienen el pito muy grande. Mis pasatiempos es escuchar música, es estar en internet, ir a patinar. Ir a patinar, pues, es la... Bueno, viene siendo como una pasión para mí cuando estoy muy estresada o cuando tengo un problema. Y, pues, me encanta concentrarme en el patinaje porque ahí saco todo lo que... Lo que uno lleva por dentro para desahogarse, por decir... Sí, que te gritan puto, maricón, cangrejo y todo así, joto y todas esas cosas. Siempre hay gente que te grita todas esas cosas. Sí, una ocasión, estando en el centro, en el Zócalo de aquí de Mérida, se acercó la policía y me dijo, ¿sabes qué? No puedes estar en este lugar. Y yo le respondí que, ¿por qué? Porque, pues, no estoy haciendo nada malo. Simplemente me dijo que personas como nosotras no podemos estar en ese lugar. Pues, lo que le hace falta es aceptarnos y que no nos discriminen y que no se burlen de nosotros porque todos somos seres humanos y, pues, sea nuestra sexualidad o nuestra preferencia sexual todos somos iguales.